Chicago Latino TV, tu nueva opción. La vida es la luz que siempre brillará, mano por mano es la fuerza que logrará, que logrará, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Hola amigos de Chicago Latino TV, hoy es un día muy especial para la familia porque estamos en nuestro último programa del 2014 y estamos súper emocionados, muy contentos porque tu sintonía es lo más importante. Durante todo este año hemos reído, hemos llorado juntos, han habido diferentes temas que hemos tocado que nos ha removido la fibra más sensible, otros que nos han hecho reír a carcajadas. En cada segmento de hoy vamos a ver un resumen de los mejores capítulos del programa de cada segmento de Chicago Latino TV. Vamos a iniciar con el segmento Descubre tu imagen personal y vamos a ver qué ha pasado durante este segmento y cuáles han sido los capítulos que a ti más te ha gustado. Así que los dejo rodando con mi querido amiguis, gracias por pertenecer a la familia de Chicago Latino TV. Hernán Rivera. Hola amigos y bienvenido a su segmento Descubre tu imagen personal con su servidor Hernán Rivera. Y bueno, hemos llegado a un nuevo año y con eso te quiero dar las gracias por estar con nosotros cada fin de semana aprendiendo esos consejos de belleza, de cabello, de ropa, de zapatos y todas esas cosas que tienen que ver para que tú te veas hermosa. Así que te invito que continúes viendo todos nuestros segmentos para que siempre luzcas y te veas espectacular como tú. Porque cuando te veas en el espejo queremos que te sientas a gusto, que te seas confortable, pero a la misma vez que siempre estés a la moda. Porque recuerden que la moda es lo que tú lo haces. Así que si te sientes bien, todo el mundo va a pensar lo mismo. Así que también te invitamos a que visites chicagolatino.com y nuestra página de YouTube donde puedes ver todos los episodios del año pasado. Así que chicos, a empezar este año nuevo viéndote espectacular, bella y radiante. Hola amigos de Chicago Latino TV. Bienvenido a su segmento Descubre tu imagen personal con Hernán Rivera. Y estamos haciendo otro de mis favoritos shows porque tenemos una pregunta de una de nuestras seguidoras. Ella es Yahaira Díaz de Franklin Park y ella pregunta, Hernán, ¿realmente es importante usar brochas para aplicarme maquillaje y por qué hay tantas para los ojos? Bueno, aquí te tengo tu respuesta. El uso de brochas en aplicar tu maquillaje va a hacer que uses menos maquillaje y la aplicación va a ser mucho más fácil. Hola amigos y bienvenido a su segmento Descubre tu imagen personal con su servidor Hernán Rivera. Y estamos aquí en Latino Fashion Week aquí en Chicago en la carpeta morada donde vamos a estar viendo diseñadores y personas que nosotros llamamos la crema de la nata aquí en lo que viene siendo Fashion en Chicago. Así que, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de esos diseñadores que nos traen algo espectacular para ustedes en casa? Estamos haciendo un resumen de todo lo que significó y representó este 2014. Vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores porque sin ellos no fuese posible este sueño, este programa. Nuestra querida Olga, queremos agradecerte porque siempre estuviste aquí con nosotros durante este año y seguirás el próximo año con nosotros mostrando esos maravillosos artículos, esos jeans, esas fajas tan hermosas para moldear. Hemos escuchado testimonios increíbles. También a Nancy Rodríguez con todos sus segmentos de mortgage, de hipoteca, de préstamos que también fue sensacional. Ese segmento fue fantástico, la gente se enteró, se informó, porque ese es nuestro objetivo, que también a través de nuestros patrocinadores usted no se ha engañado. Usted sepa qué es lo que hay en el mercado y cuáles son las mejores opciones y recomendaciones a los mejores precios. Así que los dejo también con nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Hola amigos, bienvenidos a este segmento que a mí me encanta porque hablamos de cómo moldear tu figura. Traemos distintas opciones y recomendaciones para todos ustedes, tanto hombres como mujeres, pero hoy vamos a hablar de algo específico y es cómo podemos utilizar nosotros los jeans para distintas ocasiones. Una de las creencias falsas es que, bueno, no voy a decir falsa porque a mí siempre me gusta que Olga nos diga si es falso o es verdadero. Pero una de las creencias, Olga, bienvenida a Chicago Latino TV. Olga siempre diciendo, Wendy, eso me gusta, saludando. Olga, mira, una de las creencias, como decía, es de la gente. Que un jean te rompe la formalidad. Vamos a hablar acerca de eso, que el jean se puede utilizar como prenda de vestir para distintas ocasiones. ¿Sabes que sí? Hoy en día podemos verlo en muchísimas de las actividades o eventos que tú puedes apreciar en revistas, televisión o las mismas que vives tú día a día o nuestras clientas. ¿Qué sucede? El jean hoy en día se ha convertido en una pieza fundamental y la puedes usar para las fiestas, para el diario, para ir a trabajar. Todo depende de cómo tú lo acompañas. En este caso, nuestra modelo nos muestra un pantalón muy lindo, un negro con unos detalles en dorado preciosos en la parte de al frente. Y lo acompañamos, por supuesto, por nuestras blusas body, que además de eso te dan un moldeamiento en todo lo que es el área de tu cintura. Te controlan de manera media el área del abdomen y si tú aprecias, no vamos a perder nuestro punto importante, el moldeamiento de la pompa, el moldeamiento de la cintura con el body, haciendo un conjunto perfecto. ¿Qué piensas tú? ¿Que puede ir a una fiesta divinamente presentable? Espectacular. Y mira, por ejemplo, ella le puso unos accesorios rojos divinos dorados que va con su blusa body roja y con los accesorios que tiene el jean. No, y yo tengo que decir que lo que te decía antes que se encendiera las cámaras, que yo fui al concierto de Laura Pausine, precisamente con este body que tú me osequiaste, y fui con un pantalón como vino tinto y me veía espectacular. Le puse precisamente unos accesorios rojos divinos y me veía increíble y me gocé muy chévere el concierto y me veía divina. Usted es divina, por supuesto. Ahí está tu respuesta. Para ustedes también, señoras que nos están viendo, nuestros jeans Equilibrium le ofrecen diferentes alternativas. El jean es porque luces con tus rotos, con tus tenis, algo más informal y también tenemos un jean formal para que lo puedas usar en diferentes ocasiones. Y ahora aprovechando estas fiestas para vernos radiantes y espectaculares. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ustedes. Recibimos el año nuevo entonces con jeans y fajas Equilibrium. Nos vemos la próxima. Recuerde, 15% de descuento si ya me dice que nos vio en Chicago Latino TV. Hasta la próxima. Esta mujer hace maravillas. Y aquí tiene que la me dice que nos vio en Chicago. la valentía y la tenacidad de las mujeres. Y yo saco la pasión y el amor de ellas. Y yo acá, entre las cosas de mujeres, pongo la lucha de todas las madres del mundo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Está hermosa! Son los buenos deseos para estas fiestas. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea cosas de mujeres! Y otra de las mayores felicidades que hemos tenido durante este año es las recetas saludables de Laura. Por ejemplo, esos tamalitos que tanto a la gente le gustó y todo bajo en calorías y hechos a base de requesón para sustituir el queso con alto contenido calórico. Así también esos deliciosos pasteles y postres, todos bajos en contenido calórico, para que usted pueda darse esos gusticos, llevar un estilo de vida saludable sin ningún remordimiento de conciencia. Porque cuando hablamos de dieta, la gente enseguida se imagina algo feo o tengo que simirme de todo. Y lo que nosotros procuramos en este segmento es que usted puede comer de todo, pero en bajas cantidades y disminuyendo las calorías. Así que usted no se tiene que reprimir de esos antojitos, porque en este segmento le vamos a traer, en este resumen, cuáles fueron lo que a usted más le gustó, cuáles fueron las recomendaciones saludables que a usted más le gustó. Así que nos vamos con este resumen en el segmento salud y bienestar con mi querida Laurita. Saludos a todos en el estudio, Genia. Y bueno, ya estamos acá bien preparados en la cocina para celebrar este mundial y como es sabadito, les vamos a enseñar a preparar unos jelly shots con gelatina light deliciosos. Pero aquí ahora sí, sopo estaba ahí acompañada de un buen vodka. Tengo por aquí una taza de agua hirviendo y lo que voy a hacer es apagarlo y voy a colocar un sobre de gelatina light. Y bueno, vamos a colocar aquí un sobrecito. Yo voy a hacer una gelatina verde de limón, porque la bandera de mi país es México. Así que vamos a preparar unos shots tricolores de verde, blanco y rojo, además de unos shots de piña con limón, porque son la bandera de Brasil. Vamos a colocar nuestra gelatina en un recipiente y a esto le falta una porción, una taza de agua bien fría. Yo lo que voy a hacer es colocar hielo. Esto te va a acelerar el proceso. Como vamos a hacer shots de varios colores, después es una lata, lo tienes que poner en el refri, de aquí que se hace frío, y luego ya le puedes colocar el otro shot. Entonces vamos a colocar hielo y esto te va a acelerar el proceso. Así que mira, le voy a llenar la taza de hielo y lo que le sobre de huequitos se lo voy a poner de agua con la que teníamos que estuvo hirviendo. Esto lo puedes preparar con tequila, con vodka. Ahora, estos son los licores que contienen menos cantidad de azúcar, los que siempre te recomiendan los médicos para las dietas. Y la cantidad por cada sobre de gelatina es un shot, es un caballito que es una onza. ¡Ojo! Asegúrate que tu gelatina ya esté fría porque el alcohol es sumamente volátil y además se evapora mucho más rápido que el agua. Así que la mía ya está fría junto con el hielo. La mía está perfecta. Si deseas que queden más cargaditos esos shots puedes agregarle más vodka. Yo estoy bien con un caballito de vodka. Ahora voy a colocar esta misma medida que es un octavo de taza por si no tienes caballitos medidores y en esos vasitos de plástico vamos a llenar. Estas son para mis shots de Brasil pero por acá tengo mis vasitos vacíos para hacer los shots de México. Así que voy a colocar una porción de verde y ahorita lo voy a dejar enfriando. Una vez que esté frío voy a colocar el blanco y después el rojo. ¡Muchas gracias Genia! Y bueno, bienvenidos a todos mis amigos de Mundo Fox aquí para Chicago Latino TV. Y este sábado nos estamos preparando ya para Día de Muertos y Halloween y voy a preparar un tradicional platillo mexicano. Unos tamales pero en versión saludable. Esto para ponernos sus altares de muertos. ¿Qué te parece si comenzamos? La verdura elegida para esta receta son las acelgas. Y miren, lo que estoy haciendo es cortarle las hojas porque realmente esta parte de la acelga es saludable y es buena comerla pero este rabito tenemos como alapio que tiene una capita aquí bastante molesta. Entonces miren, lo que estoy haciendo es cortar la parte superior y vamos a quitar toda esta parte fibrosa que da mucha lata y no es nada agradable comérsela. Esto voy a poner mis chiles poblanos. Mira, ya los corté en trocitos pequeños. Voy a colocar las acelgas. No necesitas cortarlas en pedazos como ya están cocidas, están aguaditas y solitas las vamos a ir despedazando. Así que vamos, voy a colocar un poco de harina arriba porque sí está bastante caliente. Eso. Y vamos ahora sí a ir mezclando con nuestras manos. Y mira, como te fijas, al final yo puse por seis tazas de harina con las acelgas y todo y el chile poblano agregué tres tazas de agua caliente. Miren, están bien calientes mis tamales y ahí les voy a decir cómo quedó. Por lo pronto miren qué ricos se ven. Uy, con la harinita, con todas nuestras verduras y ahí les cuento. Amigos de Chicago Latino TV, ahora sí que el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ahí les digo cómo sabe esto. Nunca han probado tamales tan buenos y la mejor parte, no tan engordadores. Así que espero que los disfruten. Recuerden que ahí me encuentran en YouTube como las recetas de Laura. Nos vemos el sábado, que entra con unas recetas saludables. Sí, Genia, vamos al estudio contigo. Este año abrimos nuestra edición especial de Cosas de Mujeres con nuestras queridas amigas, hermosas mujeres, Irma Campuzano y Marta Saldaña. Con ellos iniciamos un nuevo camino. A la gente les fascinó. Iniciamos solamente con una edición especial mensual, pero como usted nos lo pidieron, que es lo más importante para nosotros y su deseo es orden aquí en la familia de Chicago Latino TV, ahora se transmite dos veces al mes. Porque usted lo pidió, se le cumple. En esta edición especial también tuvimos personajes increíbles y todo es con el objetivo y el propósito de informarnos de distintos temas que conciernen a la mujer y a la familia. Los dejo con lo mejor de Cosas de Mujeres. Chicago Latino TV, tu nueva opción. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos. Soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción. Hoy estoy súper contenta y emocionada porque estamos lanzando, estamos tirando a la casa. Y es que Chicago Latino TV se complace en tener su edición especial y más por este día, este día alusivo en honor para ustedes, madres y potenciales mamás. Estoy con dos reconocidas periodistas que van a ser parte de esta edición especial. Así que todos los meses ellas me van a estar acompañando en el set. Si usted quiere saber de chismes, de la vida de los famosos, vaya donde mi querida Marta Saldaña. Y si quiere algo más formal, más serio, vaya donde mi ermita Campuzano. Así que tengo a estas dos reconocidas y talentosas. Y lo más importante, queridas por la comunidad latina en Chicago e Illinois. Mis chicas, bienvenidas a la familia de Chicago Latino TV. Ya lo hago público, estoy súper contenta y bien emocionada, de verdad. Yo creo que la emocionada somos nosotras. Yo especialmente ser parte de Chicago Latino TV, esta edición especial y más en este día tan especial para todas las mamis. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Chicago Latino TV. Es su nueva opción. Bueno, y estamos en Cosas de Mujeres, que es un programa especial que cada 15 días ustedes nos pueden ver aquí en Mundo Fox. Y tenemos un tema bastante interesante que vamos a analizar aquí con mis compañeras, que es el temor a la vejez. Bueno, y quiero presentarles a Jenny Herrera, que ya la conocen, y también a Irmita Campuzano. Hoy estamos nuevamente en una edición especial de Cosas de Mujeres con mis queridas amigas Marta Saldaña e Irma Campuzano. Vamos a estar hablando de un tema que puede tocar a cualquier persona sin distinción de estrato socioeconómico, etnia u otra condición. Es la violencia doméstica. La Organización Mundial de la Salud conjuntamente con las Naciones Unidas se han unido para establecer en los objetivos del milenio y catalogar la violencia doméstica como una epidemia. Como cada semana, siempre tocamos temas que le conciernen a la comunidad. Y ahora el tema médico, la cobertura médica, y tenemos una experta, Carolina Puente, que ella nos estará hablando al respecto. Pero en este momento saludamos a nuestras compañeras Marta Saldaña y Jenny Herrera. Quiero agradecer a uno de nuestros patrocinadores que lo queremos mucho porque siempre está muy pendiente de que se nos vea nuestro cabello de manera excelente, que proyectemos una imagen bonita. Gracias a Mike Martínez y a todo su maravilloso equipo de trabajo de In Hair Design. Que si no podía Mike, estaba Pepito, o estaba Mari, su hermana, o Estrella, cada uno de ellos hicieron posible que siempre nos viéramos espectaculares en nuestras sesiones de fotos también que aparecen en los intros, en las entradas de cada segmento y del programa en general. También a la persona que estuvo todo este año 2014 pendiente de lo que era mi ropa, a Sheila de MASH Boutique. Gracias también por aceptar este reto de vestirme, aunque a veces exigía un poquito. Pero no, Sheila siempre estuvo con la mejor disposición para que me viera de la mejor manera. Y así también Hernán Rivera. Hernán, que aparte de ser nuestro copresentador, es quien está pendiente de nuestro maquillaje. Con su línea de cosméticos para que tengamos una piel terza y saludable cada uno de los copresentadores y conductores del programa. Muchísimas gracias Hernán por poner en nosotros esa línea de maquillaje con base de recursos minerales. Muchísimas gracias mis amiguis Mike y Hernán por estar pendiente. A Sheila también nuevamente gracias y a cada uno de los patrocinadores que sin ustedes hoy no fuese posible que estuviéramos al aire durante todo este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, listo, listo. Estamos listos. Quedó muy bien muchachos. Vamos a celebrar. La Navidad es una época para compartir en familia. Para dar y recibir regalos. Para comer delicioso. Celebrar la magia de estas fechas para recordar momentos inolvidables. Gracias por ser parte durante todo este año con nosotros. ¡Feliz Navidad y Prósfer Año Nuevo les desea a la familia ¡Chicago Latino TV! Para mí es muy emotivo presentar este programa de fin de año porque como cualquier proyecto de emprendimiento lo presido, lo fundo y lo dirijo es un año lleno también de obstáculos de piedras de tropiezo. Usted que nos está mirando no crea que ha sido fácil durante este año estar al aire. se nos han presentado circunstancias adversas. Pero cuando nosotros podemos decir hemos sobresalido ante esas circunstancias adversas y aunque hemos caído también nos hemos levantado. Aunque han habido críticas también han habido otras cuestiones muy positivas que nos han hecho fuertes para seguir dando lo mejor para este 2015. quiero agradecer a nuestro director productor utilero y además copresentador de este segmento bajo el reflector y gran amigo mío particularmente hoy quiero decirle que lo quiero mucho aunque se me salgan las lágrimas no me importa porque yo quiero hoy mostrar esa emotividad cuando hablo de Chicago Latino TV porque es mi baby mi baby mayor y no importa que salgan las lágrimas yo sé que mi productor dirá tienes que estar contenta pero estas son lágrimas de emoción de emoción porque créanme que todo este año ha sido difícil pero también ha sido un año maravilloso lleno de muchas cosas positivas sobre todo que tú sigas en sintonía con nosotros les vamos a traer entonces el resumen de las mejores recomendaciones en el segmento bajo el reflector lo repito director productor utilero y todo o sea como se dice en inglés multitasking en español polifuncional o polivalente nuestro querido José ay se me olvidaba también actor José María Mendiola bien amigos pues como ya lo escucharon en esta ocasión me toca presentarles algunos de los mejores eventos del 2014 un excelente espectáculo para ir a ver con toda la familia es Dancing Prose presentada por Broadway en Chicago una variedad de números musicales llenos de energía son interpretados por un grupo de los mejores cantantes y bailarines profesionales si eres amante del teatro entonces no te puedes perder el musical Annie esta historia es ya un clásico de varias generaciones y es traído por Broadway en Chicago así que es una garantía de la más alta calidad en el escenario si eres cervecero de corazón entonces no te puedes perder este sábado y domingo el Chicago Craft Beer Festival en este festival se reúnen más de 70 productores micro cerveceros de la región para dar a conocer sus creaciones una buena oportunidad de visitar la zona artística del barrio de Pilsen es la feria de manualidades Renegade Craft Fair donde artistas y artesanos locales ponen a la venta sus trabajos es un evento al aire libre que puedes disfrutar en familia si te gustan los espectáculos en los escenarios entonces te recomiendo que no te pierdas el show de Red Bull Flying Back es una impresionante combinación de música clásica con coreografías modernas con el grupo campeón mundial de baile Flying Steps que les pareció amigos vieron que tuvimos muchísimos eventos muy buenos pues estoy seguro que en el 2015 tendremos muchos más les deseo lo mejor para el próximo año y sobre todo los espero aquí la próxima semana quiero agradecer a las personas que han pasado por nuestro programa por ejemplo en el segmento de claves del desarrollo personal Carlos Flores Marco Santos que estuvo tres meses con nosotros de verdad que le dieron un empuje maravilloso a este segmento ellos ya no están con nosotros porque están emprendiendo otros proyectos personales pero igual les deseamos éxitos en todo aquello que emprendan o lleven a cabo Ángel Novoa en el segmento de My 15 Real Dreams también nos estuvo en todas las fiestas espectaculares de las quinceañeras transmitiendo nuestro reality TV show aquí vimos también toda clase de personalidades y las chicas felices por aparecer y ser las estrellas las protagonistas de su propio show de televisión agradezco a todo el equipo de producción al productor ejecutivo Jaime Calaurrano quien sin él tampoco hubiese sido posible porque es el que maneja toda la generación de proyectos muchísimas gracias a Chemo quien también estuvo detrás de cámara Jaime Javier muchísimas gracias desafortunadamente Jaime y Javier ustedes no lo conocieron también hicieron parte de este sueño y siempre les deseo éxitos en todo lo que lleven a cabo pero para este 2015 vienen grandes cosas y nuevos retos porque usted lo pidió y siempre estamos atentos a sus preferencias en el sigue el segmento de clave del desarrollo personal con José Luis Solórzano él es motivador y nos va a estar educando informando acerca de estos temas de superación personal cómo usted puede lograr el éxito y de pronto qué lo detiene para no lograrlo con él vamos a ver cuáles son esas recomendaciones y otro segmento con una guapísima amiga otra rubia para nuestro programa ella es Gladys de la Mora y con ella vamos a tener un segmento de líderes exitosos así que no se lo puede perder porque esto sí es lo más nuevo y es nuestro nuevo reto pero siempre esperamos seguir contando con tu apoyo porque sin tu apoyo incondicional este sueño hoy no fuese realidad porque tu sintonía tu compromiso y fidelidad es lo que nos mantiene al pie del cañón es lo que nos mantiene firmes para seguir dando lo mejor de nosotros el equipo de Chicago Latino TV nuestra gran familia que cada vez crece más les desea que este nuevo año venidero sea todo lo que tú has esperado y que este nuevo inicio de año ustedes puedan lograr todas sus metas y sus propósitos pero acompañándonos cada sábado a las 9 y media de la mañana por Mundo Fox yo soy Jenny Herrera y espero seguirlos acompañando en este 2015 y mi aplauso es para ustedes chao chao nos vemos en el 2015 Chau 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 Chau